Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y la instalación de este soporte para televisores de pared que soporta desde 23 pulgadas hasta televisores de 42 pulgadas con un máximo de 25 kilos ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos nuestra cajita del soporte para televisores en la pared es el modelo MC667N soporta televisores desde 13 pulgadas hasta 42 pulgadas el peso máximo que es capaz de soportar son 25 kilos y por la parte de atrás las dimensiones y vienen varios idiomas incluido el español soporte de pared regulable para pantalla LED LCD plasma adecuado para pantallas desde 13 pulgadas hasta 42 pulgadas con un máximo de peso de 25 kilos accesorios de montaje incluidos pues vamos a abrir esta pestañita de aquí y abrimos aquí tenemos aquí tenemos un montón de accesorios no te preocupes si sobran piezas porque todas las piezas no van a ser utilizadas aquí tenemos las perillas de ajuste esta es una de las partes del soporte esta es la otra parte del soporte en la parte inferior tenemos esta es la parte central como puedes ver incluye un nivel para que quede recto en la pared y no se nos vea torcido pero también les voy a enseñar cómo colocarlo usando nuestro propio nivel por si el soporte que tú te compras no trae el nivel incluido las instrucciones casi todo es gráfico y comenzamos como puedes ver el paquete de los accesorios vienen marcados por letras aquí tenemos la A, la B, la C, la D así que lo primero que vamos a necesitar es el A y el B sacamos los cuatro tornillos y los cuatro tacos nos van a hacer falta ahora el espacio que tengo para la televisión es desde aquí desde antes de llegar al marco hasta aquí aproximadamente así que vamos a coger el metro y vamos a medir la distancia de aquí a aquí para sacar el centro vamos a medir la tele de esquina a esquina tenemos 73 centímetros y medio ahora dividimos 73 centímetros y medio entre 2 73 y medio entre 2 nos da 36,7 aquí tenemos 36 estos con 5 y dos rayitas son 7 36,7 ahora más o menos a ojo vamos a ubicar la tele a la altura de nuestra vista para que no quede muy arriba ni muy abajo a esta altura más o menos y medimos desde el marco hasta aquí en la esquina del marco no sobre el marco 36,7 que es aquí esta marca de aquí ahora cogemos nuestra pieza y la colocamos en la mitad aquí ahí tenemos la marca y la mitad es aquí aproximadamente suscríbete ahora que tenemos la mitad vamos a colocar la burbujita para que quede justo en el centro de las dos rayas ahí está justo en el centro de las dos rayas y vamos a marcar aquí aquí porque necesita los cuatro tornillos aquí y aquí y en el centro más o menos le hacemos una raya pasa a ver en caso de que no quede bien centrado como el tornillo está en el centro podremos jugar con esto y moverlo a la izquierda o a la derecha en caso de que tu soporte de pared no tenga nivel pondremos nuestro nivel encima aquí tenemos el nivel y colocamos la burbujita en el centro aquí estaría en el centro yo lo he bajado para que puedas ver el nivel aquí arriba pues nuestra burbuja está en el centro si tu soporte no incorpora nivel como este si te das cuenta ya está en el centro la burbujita y en nuestro nivel también está en el centro así que ya podríamos marcar pero como ya lo hemos marcado antes este paso solo es informativo yo he hecho este sobre y lo pondré debajo de donde vamos a hacer nuestro primer agujero lo pegamos bien que quede abierto esta cinta adhesiva no es muy buena porque se despega y vamos a hacer nuestro primer agujero la broca que voy a usar es del número 6 nos ponemos en el centro y taladramos vamos a hacer el agujero y aquí va cayendo el polvo ponemos nuestro sobre en la siguiente víctima lo ponemos en el centro y taladramos ahora en la tercera ponemos el taladro en el centro y empezamos a perforar despacito para que no se nos ruede tenemos nuestros cuatro agujeros y todo el polvo o casi todo el polvo aquí ahora esto lo tiramos los agujeros son demasiado pequeños para los tacos no nos cabe así que en vez de la broca del número 6 vamos a coger esta del número 10 aquí tengo la cinta nueva la ponemos aquí para que no caiga el polvo y hacemos el agujero más ancho vamos a comprobar si nos cabe el taco en el agujero ahora sí y repasamos el resto de agujeros como hemos hecho con este ahora vamos a poner los tacos que faltan aquí aquí y aquí como no terminan de encajar vamos a tratarlos con cariño cogemos el tornillo y la arandela que lo cogí de la sección C de los accesorios lo introducimos y ponemos el tornillo y lo enroscamos en el primer dos de los tacos y hacemos lo mismo con el resto de los tornillos y ahora con nuestro atornillador con el cono del número 10 que es este atornillaremos este pues terminamos de apretar a mano ya tenemos nuestro soporte a nivel aquí tenemos nuestras dos piezas los tornillos siempre van hacia abajo así y este así aquí arriba tenemos el gancho que va en la ranura de arriba del soporte que tenemos ya en la pared ahora buscaremos los tornillos que le valgan a nuestra televisión entre los accesorios que vino vamos a probar con la D primero los de la D son muy pequeños vamos a probar la E los tornillos de la letra E encajan perfectamente en la rosca ponemos nuestro soporte en el agujero que encaje aquí introducimos el tornillo a ver si dan par de vueltas ya tenemos el primero lo apretamos bien porque no queremos quedarnos sin televisión y ahora en la parte inferior levantamos esto y ponemos el tornillo y ahora vamos a colocar el otro soporte recuerda que siempre el tornillo este va mirando hacia el suelo lo ponemos aquí lo apretamos así bien y ahora el de abajo como antes levantamos aquí y aquí queda situado justo en el agujero y lo terminamos de apretar con el destornillador apretamos bien y ya tenemos la segunda parte del soporte colocada en nuestra tele ya yo he conectado el cable y le he quitado las patitas a la tele esta abertura la abriremos desenroscando los tornillos hasta aquí hasta que se caigan así ahora cogemos estas piecitas abrimos ponemos por aquí cogemos el tornillo pasamos la arandela y aquí tenemos y aquí tenemos un espacio en el centro lo ponemos así y lo enroscamos y ahora en el otro ponemos igual ponemos la arandela en el tornillo este cuadradito de aquí está en este lado de aquí también aquí lo ves pues pasamos el tornillo como antes pero a la inversa por este lado y pondremos nuestra perilla ya lo tenemos colocado cuando lo pongamos en la pared le daremos el ángulo que nosotros queramos a cada uno y cuando esté colocado lo apretaremos para que no se muevan ahora cogeremos y engancharemos primero la parte superior ponemos aquí y enganchamos las dos partes superiores le damos el ángulo que nosotros queramos yo lo voy a dejar más o menos así recto apretamos las mariposas que les dije antes para que no se muevan esto no se puede grabar porque está muy estrecho para grabar porque van a ver solo man y ahora una cosa super importante es apretar estos tornillos porque como le demos un golpecito hacia arriba la tele va al suelo recuerda que son dos hay que apretar dos le daremos vueltas hasta que se quede fuerte ya está llegando ya al tope ya está y ahora el segundo pues eso es todo amigos hasta pronto chau